Muy buenos días, don Cándido. Me ha parecido muy interesante su ponencia y el recorrido que nos ha hecho a través de la historia de la educación en España. Y después de este recorrido que nos ha hecho a lo largo de la historia de la enseñanza religiosa en las escuelas, en su ponencia, ¿cómo ve usted la situación en la actualidad? Bueno, yo el tema de la religión en la escuela, yo veo un tema problemático y que se está repitiendo con los mismos parámetros que los descritos en la ponencia. Sabemos que la sociedad no es la misma. Sabemos que al principio del siglo la sociedad era profundamente católica y por lo tanto la réplica contra la escuela tenía que venir más seria. Pero yo estoy viendo que el mismo sentido de repudiar tanto la escuela laica como la escuela... están en un nivel que hoy nos encontramos con la misma problemática. Los partidos de izquierda quieren revocar los acuerdos del Vaticano. En el año 1913 se quería revocar los acuerdos del Vaticano. La Constitución reconoce el derecho que tenemos los padres a educar a nuestros hijos en nuestras convicciones, en las que queremos. Más aún, reconoce el artículo 16.3, me parece que es, no es el 27.3 sino el 16.3, dice que la Constitución ha de tener unas consideraciones especiales con la Iglesia Católica, con todas las confesiones, claro. Es verdad, también dice, pero especialmente nombra a la Iglesia Católica. Claro, ahí nos encontramos con problemas que yo creo que son de aflojar por un lado las críticas por un lado y de llegar a consensos. Porque yo sé, yo recuerdo que en estos momentos que hemos historiado, hubo intentos del Vaticano con los gobiernos liberales de modificar un poco ese concordato que había. Pues a mí me parece que igual podría hacerse ahora. No creo que hubiera ningún problema en llegar a acuerdos más puntuales y que a la Iglesia no le iba a desmerecer tampoco, no le ha desmerecido separar la Iglesia del Estado. La Iglesia ahora es autónoma, se autofinancia con fondos públicos también, pero se autofinancia y no pasa nada. O sea, yo creo que se fortalece, creo que se fortalece. Entonces, lo que yo entiendo, desde mi punto de vista, que sí, que se debe dar la enseñanza religiosa en la escuela. Se debe dar la enseñanza religiosa. Si mucho me aprietas, ya dudaría un poco de lo confesional, de la enseñanza confesional. Sea la católica, sea la islámica, sea la judía, sea la... Pero que hay que dar unos fundamentos religiosos, eso es inevitable, eso es inevitable. Y como creyente, como creyente yo también soy partidario de que se dé la enseñanza profesional católica. No solamente la católica, la islámica, la judía, la protestante, todas las confesiones. Claro, esto significa la bancarrota, significaría la bancarrota para el Estado. Pero ya estamos llegando, los musulmanes, por ejemplo, están agrandándose. No sé, no van a necesitar, digamos, instrucción religiosa, islámica. Van a necesitar. Y no sé qué más decirte de esto. No sé qué más decirte de esto. Que sí, que habría que hacerlo, que habría que llegar a acuerdos, que habría que dejar de radicalismo. Y bueno, ya, que los políticos dejen de hacer y deshacer una ley educativa, inmediatamente la deshago. Creo otra, la deshago. Y bueno, y lo que decíamos del elemento religioso, además, por puro principio, por puro principio, vamos a hablar de cultura. Nosotros tenemos una cultura cristiana. Y tenemos, y los niños deben de saber, los jóvenes deben de saber esa cultura. Es triste quejarse a los profesores de filosofía, de historia de la filosofía, los alumnos que llegan a la universidad y no tienen ninguna formación religiosa. Entonces, no se les puede hablar de ningún que si San Agustín, que si Santo Tomás, no tienen esa cultura. Los profesores de historia del arte se quejan también de que, bueno, de que no conocen. De que no conocen. Y entonces, ¿cómo van a entender que la imagen esa estuvo en su momento? ¿Entiendes? O sea, que la cultura religiosa es previsión. Hay más en nuestra sociedad, que estamos en una sociedad, digamos, una cultura cristiana, por lo menos la nuestra, la europea. Yo creo que con esto ya nos han respondido también a la segunda pregunta que teníamos. ¿Qué era que podría decirnos de aquellos padres que dicen que no a la religión impartida en las clases o en los colegios? Yo creo que también con esta reflexión que ha hecho nos ha respondido un poco a esa cuestión. Y que luego, y que te digo, para eso pues es la respuesta esa de que se miren, de que miren estudios comparados. Que no es cierto que solamente está pasando en España. Hemos leído. Dinamarca, Alemania, Bélgica, todos tienen su... Gracias. Gracias.